Aquí estoy filósofo, así me dicen, nunca dejo que los grandes me pisen, yo soy un maestro en la vida social y en mujeres, para que contar, soy una maquina llena de sabiduría, desde pequeño mi papá lo sabía que yo algún día iba a comprender que importante, yo tenía que ser, tengo mi propio estilo, no seas atrevido, hoy en mi casa te sacamos prendido, le ruego a Dios por una vida normal, que lo malo en mi mente no se vaya a colar, muchos me quieren, y otros no por si famoso, y por mi fama es cien mil envidioso, tratando de hacer lo mismo que hago yo, pero papá como mi inteligencia no hay dos, profesor de las artes a veces me llaman, en mi espectáculo siempre me aclaman, me aclaman a mi porque soy bico, si, le digo no a las drogas y a la vida que se hizo, de la calle sin pena, uy no te lo niego, y lo que digo no se trata de un juego, tanto el sexo como la indiferencia, los niños lo aprenden por negligencia, todo lo que yo enseño es complicado, y mis derechos están reservados, hoy y mañana yo subo de reputación por todo lo que enseño en mi canción, soy el filósofo. Yo soy muy joven, lo acepto, pero sé de esto, siempre que canto me olvido del resto, soy estudiante de escuela superior a los maestros, demuestro quien es el mejor, con o sin práctica, en matemática, siempre tengo la mejor estática, que me convierte en un sabio y mortal y es difícil que yo me vaya a equivocar, inteligente soy y pa' la cumbre voy a todos los puertorriqueños, mi amistad le doy en Venezuela, Miami, New York, donde sea, lo dice el filósofo, cuando usted vea que no es lo mismo pensar que decir, cuando hables tu palabra tienes que medir, si no te pegan un tiro no mueres de chivo, pero en un mes te van a dejar vivo, así que cuidado de lo que estás hablando, para esa gente que me está criticando, que oigan, que escuchen lo que contiene mi canción, soy el filósofo, no hay discusión, lo bueno, lo malo, ventajas, defectos, es el vacuno de aprender que yo inyecto, y si lo inyecto en toda tu conciencia, aprenderás de religión y de ciencia, son una clínica para que aprenda, para que el resto de tu vida te entienda, son una clínica creada para ti y supervisada por Bicosi, soy el filósofo, la política es verdad y es engaño, en esta época te hace daño, criminalidad cada cuatro años, esos políticos son muy extraños, ofrecen las cosas y nunca las cumplen, en las elecciones que nadie lo culpe, palabras bien falsas ellos siempre dicen, nacionalistas siempre lo maldicen, muy malas cosas van en esta era, y la política es la falla primera, tengo en mi mente una solución, que el FBI investigue la movida de la corrupción, quien sabe lo que es filosofía, es realidad y escucha la mía, soy un filósofo sin doctorado, porque en las calles que me he graduado, contribuyendo a la sociedad y matando la bestia que afecta en la comunidad, contribuyendo al poder del bien, protegiendo la madera manuseada por el cómex, en la inteligencia no tiene creencia, la superdición es como una sentencia, si tu crees que algo malo va a pasar, superdiciones no te podrán salvar, actúa, con mucha soltura, o no está tu gente y a la jefatura, así nivelarás tu vida mucho mejor y por el crimen, no sentirás temor, soy el filósofo, sabiduría y demás, soy el filósofo, las críticas, comentarios bien cínicos, sean de embuste o sean verídicos, son opiniones que la envidia construye, el bochinchero al problema le huye, después de que habla por ser envidioso, a todos demuestra que solo un miedoso, la envidia los hace actual engañosos, y el demonio seguirá con su gozo, y oye esto, no voy a permitir que me saludes, después hables de mi, soy enemigo de toda la hipocresía, y esto lo aclara en mi filosofía, cantando, y no chismeando, y el problema siempre analizando, esto es un caso controversial, y por eso, todos nos tenemos que percatar, la competencia de ese jueguito terminó, pues el mejor representante de la calle soy yo, soy el maestro, memoriza bien, cuando yo termine todo, gritarán amén, te di consejo gratuito, no tuviste que pagar, eso no es nada, a mi me gusta hablar, conversar y arreglar, problemas que afectan a la gente, y tengan esto bien presente, Luis Armando es mi nombre, me dicen, di cosilla a mis alumnos, y a ellos los convencí, con mi conversación y personalidad, contra la gente corrupta, llena de maldad, soy el filósofo, sabiduría y demás, soy el filósofo, soy el filósofo, ¡Suscríbete al canal! Baby, tenemos tremendo lío Last night you didn't go A la casa de tu tío Resulta ser Hey, you were at a party Higher than the sky Emborrachada de Bacardi No, I wasn't I bet you didn't know Que conocía el cantinero He told me you were drinking And wasting my dinero Talking about come and enjoy What a woman gives a hombre But first of all I have to know your normal Now I really wanna ask you Que si es verdad Would I lie? And please, por favor Tell me la verdad Because I really need to know Yeah, necesito entender If you're gonna be a player Or be my mujer Cause right now you're just a liar A straight mentirosa Today you tell me something Y mañana hay otra cosa Ain't got nobody Baby 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 I remember the day Que tú me decía Time and time again Que tú me querías And at the time Hey, yo te creía Porque no sabía That you were a relambia Yo es fulanito y meganito Joseito y fernandito Larry and Joey Even his brother chico Mucho que fletera That's a straight skeezer Si quieres un pedacito Go her way Cause she's a pleezer But I'll tell you Straight up Porque bro De me di de cuenta That on Main Street Her cuerpo estaba a la venta Now get some Me que quiera Get some Cuadquiera Hey, yo She don't care, man She's a tremenda fiera Yeah You're hot to try And out to get What I got Pero ya que te conozco What I got So get's not Cause you're just a mentirosa Con tu lengua venenosa Today you tell me something Y mañana otra cosa Girl, I can't believe it You know my mother's talking about me My friends are talking about me Not me, about you About me None, but a skeezer A skeezer? No, they call it me no skeezer She's like, I bet you go to church And you're scared to confess No, I do confess, baby I do confess Uh-huh Wait, do you tell the truth, though? Yeah, I do Yeah, right You? Yeah You're nothing but a skeezer You know what? I got some other stories to say about you That goes like this Un día estaba en tu casa Y ring There goes the phone Recogiste y dijiste Call me back I'm not alone He quería tu dirección Yeah, just your address Y ante que cogate I heard you say I'm her address Ay, a la, wow Que de cara Is what ran through my mind So I said, let's go out tonight She said We go out all the time A la, wow, man Ella no sabia That yo I knew her plan De que iba a salir With that other man So I told the girl in Spanish I said, hey Ya me voy ¿Pero por qué? Because you ain't treating me Like I'm some sucker toy Because who need you anyway I need you No te vayas, mero, no te vayas Yo te necesito A la mañana Otra cosa mentigrosa Pierdes el tiempo intentando explicarme como pienso cuando salgo y me muevo hacia adelante Y puedes hablar en mi mente de mi estado Pero debo asegurar que no puedes ya pararme Soy como la bala que sale del cañón Nuevo rápido sonido, sorprendíte la razón Aunque mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal Sintoniza el futuro y ven a darme la razón Es el tiempo perdido el que nos recupera Pues estás a la altura, ¿sabes lo que esperas? Me canso de tu pensamiento y por tu culpa Aquí estoy perdiendo el tiempo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas? ¿Por qué no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes? ¿Qué te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías? Y lo chulo se acabó Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto Pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto Criticar, deshacer y volver a preguntar Me he venido aquí para tener que esperar A que un día te decidas si por mí vas a arriesgar A que quise en invertir, porque yo voy a subir Si das un paso en falso, tú te vas a arrepentir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas? ¿Por qué no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes? ¿Qué te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías? Y lo tuyo se acabó Yeah, boy, my Spanish partner's prime is coming up on a crazy stupid tip In 1992, you know what I'm saying? Get busy for him, deaf boy Yeah, foreign nation, get your knowledge We got deaf boy on the mic, man We got dudes, get X beyond the Turn table, yo, we doing it right My name is King MCL and we gonna kick it like this Foreign nation and full of the facts, man Yo, deaf boy, why don't you just bring in this shit And kick it in line with me Yeah, kick it on the Spanish tip, deaf Soy como la bala que sale del cañón Nuevo rápido, sonidos, arruindican la razón Que mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal Sintoniza el futuro y ven a darme la razón Es el tiempo perdido el que no recuperas Pues estás a alturas de que es lo que esperas Me canso de tu pensamiento y por tu culpa Aquí estoy perdiendo el tiempo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas? Porque no tienes valor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes? Que te han partido en dos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto Pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto Criticar, deshacer y volver a preguntar Me he venido aquí para tener que esperar A que un día te decidas que para mí vas a arriesgar Pero te piensas en invertir porque yo voy a subir Si das un paso en falso tú te vas a arrepentir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas? Porque no tienes valor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes? Que te han partido en dos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Gracias! 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 ¡Pick one! ¡Gracias! 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 ¿ actually? ¡Gracias. ¡Gracias! ¡SUScríbeteți pause! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television. The drug of a nation, reading ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, reading ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's pass. We're living through television. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand. The excitement of video warfare as a theme song is sung in the background. Sugar-sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste. While pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a union COLA cost of living allowance. On television, the drug of a nation, reading ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, reading ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved. We return to our irregularly programmed schedule. Hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCV, TNT, but mostly BS. We're oxymoronic language, like virtually spotless. Fresh, frozen, light yet filling, and military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined, like recessions and necessary downturn. Crude oil on a beast to moose. Civilian death to collateral damages. And being killed by your own army is now called friendly fire. Oh, yeah. Here we go. This is the GOC coming correct. About to do this for everybody. Taking something like this. I'm the G. It's the crime. The time has come of your mind. To rob the children, baby kids, before the penis is done. But that's a lie. I'm kind of fed up. I want G's emojis. I see the Gucci black score in. Not the levers and leaves. Can't you tell them I'm a criminal? I want much more. I'm ready for jewelry, money, cars, fuck the grocery store. It's not my style. I'm going wild. Then I give it a big smile. Hit the shop around the corner. Jury store is caroused. I use the back to fuck the wall. I put the windows on wall. I dance inside the lawns alone. It's only calling the law. I tell my cool I'm not a fool. Talking diamonds and rings. I got that hell out real quick. And with the fact, no chance. Cause I'm the G. It's the crime. The crime G. It's the crime. Yo, the crime G. It's the crime. The crime G. It's the crime. I went to a Porsche dealer. No Lamborghini. I said to the man, I want a car. So why don't you give me the black one? No, son. I pulled a gun. Shot him in the grill. I didn't tell you I killed. But I will. I'm a criminal. To watch you respect. Don't refuse to give me what I want. I won't bring your neck. I took the keys and stole the car. Then I went to my house. I threw the paint out down with red. Then I went down south. Inside Miami where I talk. Needles on my job. But not the car. Cause I'm the star. Then I went to the park. G. 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 I called your chief. That was the bank. You know I did not think. Cause I'm the G. It's the crime. I robbed your blinds. So don't blink. Cause I'm the G. It's the crime. I'm the G. It's the crime. With the bank on so big. 44 stories high. Had a safe on every floor. I didn't ask myself why. I need the money. I'm greedy. I take the shirt off your back. I clean the safe on every floor. Not my 50s back. Then I went to the roof. Because I knew it was Nick. It was a big fat blimp. Better known than good year. I hijacked the motherfucker. Then I said it to do. Take me not to Beverly Hills. Yo I thought you knew. But you didn't. I'm a thief. I'm getting all that I want. Take this shit to the ground. I won't shoot ya. I don't want your life. It's your wallet. It's the only good thing. That you have on yourself. Now just check it on end. Cause I'm the G. It's the crime. The crime G. It's the crime. Yo. The crime G. It's the crime. I'm the G. It's the crime. I'm cool, correct? In 1990. Everybody you better lock your houses and check your wallet. And your cars. Because I'm a smart motherfucker. And I'm taking all of your shit. So you better beware. Because the X is near. Peace. See ya. I'm outta here.